Bueno, vamos a cantar la canción símbolo del grupo martiniano que nos volvemos a cantar en aquellas épocas. Eso que dice el imán soberano es así, dice Jeffy. Un, dos, tres, y... Yo te puedo en la madrugada, en la playa cuando salga el sol. No seré sin pensar en nada, a buscar un mundo de ilusión. Con el río de la nueva bola, que será la luz de nuestro amor. Y sobre la arena te voy a besar, y voy a entregarme en mi corazón. Por eso te pido no voy a intentar, seré esta mañana más. Yo te espero en la madrugada, y te daré lo mejor de mi amor por primera vez. Yo te espero en la madrugada, y te daré lo mejor de mi amor por primera vez. Yo te espero en la madrugada, en la playa cuando salga el sol. Nos iremos sin pensar en nada, a buscar un mundo de ilusión. Yo te espero en la madrugada, y te daré lo mejor de mi amor por primera vez. Y sobre la arena te voy a besar, y voy a entregarme en mi corazón. Yo te espero en la madrugada, y te daré lo mejor de mi amor por primera vez. Yo te espero en la madrugada, y te daré lo mejor de mi amor por primera vez. Y sobre la madrugada, y te daré lo mejor de mi amor por primera vez.